Camarógrafo, ven, ven. Integración social me cambió la vida. Por hacer estas empanadas tan hermosas. Y de darnos la oportunidad de volver a vivir. Y recuerden el mensaje que dejamos acá y es, sí se puede. Sí se puede. Este es el momento que siento que empiezo a realizar mi arte, empiezo a vivir después de 63 años. Ha sido un día muy especial. Es un día en el que los testimonios hacen que uno sienta que todo ha valido la pena. Me siento orgulloso acá porque estoy demostrando mi talento y gracias a eso estoy surtiendo mis propias empanadas. Que tienen muchos proyectos, unos talleres para que se vinculen y tengan el tiempo ocupado. Esta rendición de cuentas es una oportunidad o un espacio en el que uno puede reflexionar sobre todo el trabajo que se hace y las vidas que se tocan y las vidas que se cambian. Que sí se puede ver un cambio de vida. Integración social cambió mi vida. Gracias. Es un privilegio poder estar en esta entidad. Es un privilegio poder estar con un equipo de trabajo como el que tiene esta secretaría. Integración social me cambió la vida. Y de hecho, y es cierto. Así se puede. ¡Cambiar vida con un campeón de vida! ¡Sí!